Por el tema de su velocidad de movimiento, primera habilidad que cae sobre Melisa y la silencia, evitando como tal que pueda tirar sus habilidades, tiempo por el cual le puede dar el espacio para llevarse la kill y puede ser esta la razón para que el equipo de Malvinas alcance a sacarlo del pool de héroes disponibles. Por parte del equipo de Warriors, asegurando Bruno, manos de Adrian, ya le alcanzaban a banear también lo que es a su Wanwan y algo interesante por acá, todavía no ha sido seleccionado, bueno no se sabe cuál va a ser la decisión o cuál va a ser la determinación por parte del equipo de Malvinas. Si se lleva en la línea de mida a Julian o se lleva directamente en la línea de experiencia a este combatiente, pero Steve alcanza a asegurar, sí señores, a Kadita como rubber para Malvinas Gaming y Harley, sí señores, no, 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 definido, definido. Ahora sí, se organiza ya todo el equipo de Malvinas Gaming, Dragona se lleva lo que es a Esmeralda, ahorita van a hacer un cambio de papeles y en la línea de mida vamos a tener a un Julian en manos de Harley. Y un derribo aéreo bastante interesante, doble por decirlo así, porque la Kadita ya sabemos el derribo con su segunda habilidad y la explosión con su ultimate, casi siempre también con el petrificar que se le caracteriza que siempre alcanza a ser seleccionado. Pero ojo, el último pique, encima de flecha, Soya, que tiene que asegurar la jungla en contra de un Paquito y también revisar un poco el tema de los arbustos. Creería yo con un poco más de resistencia porque si Rubia entra a un arbusto creo yo que también se lo puede llevar de un combo Steve con su Kadita. Sí, tiene que tener cuidado, no puede pasearse pues en cualquier momento, tiene que tener una entrada a Darken que pueda inmunizar, tendría que estar entrando a revisar arbustos con segunda habilidad o posiblemente tratar de ralentizar y ver si hay algo ahí que está esperando. Steve es alguien que se caracteriza muy bien por su posicionamiento en cuanto a tanques y creo que el uso que le puede dar a Kadita para poder explotar directamente a una Valentina, inclusive el mismo Darken contra B, puede ser muy peligroso. Warriors tiene que tener sumo sigilo con lo que es pues el posicionamiento de Kadita, esto es lo que puede reventar no solamente a estos dos héroes sino a todo el equipo en conjunto. Adrian, recordemos que con este lo que es Bruno durante los primeros minutos tal vez no tenga el daño suficiente, pero después de un par de minutos y el primer ítem pues empezará a generar un alto crítico que empezará a comprometer mucho el equipo, por lo cual el focus de Steve podría corresponder directamente a la línea del oro. ¿Pero qué les digo yo? Mejor esperemos a que el buen Lucky nos narre lo que va a pasar en este tercer y último encuentro entre ambos equipos de Perú. Gracias a mi estimado Fletcher, a mi estimado Dead por el pase y estamos rápidamente en lo último de estos dos equipos, el último mapa de este primer VO3 infartante el día de hoy, porque pues el primer juego se lo termina llevando la escuadra de Malvinas Gaming, el segundo la escuadra de Warriors Team lo termina dominando en nueve minutos de partida. Y este tercer y último vamos a ver si es que los chicos de Warriors Team pues pueden ganar un juego que hace el momento de lo que va del torneo fue la partida más rápida de nueve minutos. Así que pues con los seres elegidos que tienen, tanto Tamus, Ruby, Karina, Valentina y también Bruno, los chicos de Warriors Team tienen mucho potencial a inicio de partida. Pueden ponerse agresivos y eso es lo que mencionaba Harley, tiene que retroceder, tiene que huir, tiene que pues abrazar su estructura, porque si no, aquí fácilmente la escuadra de Warriors Team podría haber conseguido la primera baja. Mientras tanto, Dragón en la línea de experiencia, tranquilo, en contra también de Soya, en contra también de Sheer, pero mira, ¿y qué hace Sheer? ¿Sabe dónde se encuentra el Dragón? Pero al Dragón un poco le importa, la extorsión del escudo se hace notar, así que pues lo que hace Tamus es retroceder. Parte central, estamos viendo que la primera sangre, ahí está, para que les cuento, llega a favor de la escuadra de Malvinas Gaming y con ello vamos a ver, posicionándonos en la parte de abajo para ver si nos llevamos la tortuga que va a salir en pie nada más. Vamos en contra de Sheer, cuidado, ahí está, Carita que se compromete un poco, terminamos desgastando la vida del pobre de Tamus y con ello esperar el momento inadecuado. Cinco segundos para que salga la tortuga y los chicos de Warriors Team no tienen iniciativa de ir o presencia dentro del mapa para ir directamente a la parte inferior, porque parece que la escuadra de Malvinas Gaming se va a terminar llevando la tortuga, mientras tanto Soya en una mala posición puede ser que termine cayendo aquí, este que llega por la parte trasera, vamos a ver, ahí está Soya, Soya que puede caer, Soya que se nos muere, se queda con casi nada de vida, pero ya está Leito llegando por la parte trasera, pero el Dragón se va a terminar llevando esta tortuga para estos dos minutos de partida, inicio bastante favorable para los chicos de Malvinas Gaming que sí o sí necesita esta partida, al igual que la escuadra de Warriors Team, entonces por aquí vamos a ver cuál va a ser el equipo que se va a terminar llevando el 2 a 1. No recordemos que por 2 a 1 pues solamente se lo van a llevar 2 puntitos el equipo ganador y tan solo un punto el equipo pues obviamente que pierde porque tendría solamente una partida a su favor. Vamos a ver qué equipo comienza a ser agresivo a Malvinas Gaming, enfocándose creo yo directamente a la línea superior porque Warriors Team algo se las huele, asume que algo trae la escuadra de Malvinas Gaming, ahí está Steve jugando bajo las sombras esperando un mal posicionamiento de la escuadra de Warriors Team, pero Joel Crew sabía que se encontraba alguien por ahí merodeando su zona de confort. Vamos a ver, quizás no vamos a la parte de medio, no hay defensa en absoluto, el equipo de Warriors Team está como un poco abierto, pero ir directamente en contra de Leito con una estructura que tiene un escudo extra pues va a ser un poquito complicado. Vamos a ver si es que van a ir en contra de Karl Darken que se encuentra alrededor de Adrian también que está jugando un Bruno en estos momentos, y pues esperar, esperar alguna que otra pelea porque siento yo, mi estimado Ed, que la próxima teamfight va a ocurrir en la Tortuga de la línea superior. Es lo más seguro, Lucky, mi estimado Fletch, por el tema de que va a intentar sobrecargar todo el equipo, lo que son sus esfuerzos sobre la línea de oro porque Darken se quedó por aquí metido en problemas, porque Darken nada que hacer, no tenía parpadeo, creo que el parpadeo se alcanzó a chocar contra el muro y no atravesó ese muro que era bastante robusto. Se queda por aquí en problemas o Gonzo, ya tiene que salir de la zona de peligro, ya le daba también bastante visión a Stima. Por ahí que no era su barrio, no lo conocían y decide tomar distancia. Algo interesante que alcancé a mirar ahí en el minimapa, cortaba línea a Tamus y cortaba línea a Dragón. ¿Qué pasa? Karina empieza a generar bastante daño verdadero, Dragón no puede hacer estas sobreextensiones porque en un momento aleatorio le puede madrugar. Ojo que viene, también se alcanza a esconder, Stim petrifica, perfecta la entrada, derribo aéreo. El manos da bien de Harry y a distancia le ayuda a menemano directamente de Adriana. No deja, que le copie la ulti, Valentina parpadea, Adriana llevándose la baja. Muy bien de Harry, tocadísimo Darken, empieza las patadas para casa. No anda de Joel Grupp, persigue Prana, no alcanza a conectar. Viene Shin queriendo también pelear sobre lo que es la defensa de sus compañeros. ¡Qué buen derribo aéreo de Harley! Y ojo que se alcanza a llevarla aquí, muy bien Stim, en los arbustos de Rubí. Empieza también a reventar bastante fuerte lo que está bien en manos de Tamus. Tira venganza, resiste a todo. Esa repetición también bastante guapa que alcanzaba a llevársela aquí, tirador por tiradora. Y ojo que también empieza Tamen a cerrar en la línea superior. No alcanzaba a correr con las guadañas, Tamus. No deja ultiar a Stim y bajo torre alcanza a llevarse una kill importantísima. Pendientes con esto que ya va llamando directamente a la tortuga en manos de Shin la intenta posicionar de la mejor manera. Ojo también que se acerca Karina. Ojo con Prana. Empezando a empujar la línea de mira. A ver si de pronto se puede llevar un poco más de daño. No, señores. Alcansa a asegurar la primera torre destruida a favor del equipo de Warrior. Desplazamiento de Shin hacia la línea superior. Así es el cambio de línea con su tirador. Empieza a recibir bastante daño también lo que es la tortuga. Viene también el pokeo de manos directamente de dragón. Viene también lo que es Prana. Buena ulti de Soya liberándose. La protección de Shin es insuficiente. Se va a ir a escapar. Soya, Soya, Soya se sale y va de milagro. Últitamente Steve saliendo también de la zona de peligro. Pero el focus es impresionante. Nada que hacer. Muerto en manos del equipo de Warriors que alcanza a llevarse o trabaja más en sus manos. Y la tortuga también alcanza a ser seleccionada. Asegurada en manos de Soya. Ojo con estas buenas respuestas por parte del equipo de Warriors. Estimado Fletch propone Malvinas pero responde y resuelve mucho mejor el equipo de Warriors. Warriors comienza a tener una estabilidad. Warriors comienza a tener una distribución mucho más concreta. Esto le está ayudando a poder visualizar las entradas que estaba teniendo Malvinas Gaming. Si bien esto es algo que empieza a tener un poquito más de notoriedad ahora en el mid casi. Bueno, sí ya. Mid game que va a empezar a tener un poquito más de impacto en ambos equipos. Algo que me gustó de Bruno es que Bruno a pesar de que no le pudo ganar el early game a Joe Crew. Hizo una de las rotaciones más concretas. O mejor dicho, más importantes. Es rotación de línea y logra capitalizar una torre en la zona de bota. Haciendo que prácticamente a Melisa le pierda la marca. Si bien lo había mencionado Bruno durante los primeros minutos contra Melisa tal vez no pueda ser lo más objetivo. Pero cuando Bruno ya comienza a capitalizar su primer ítem. Esto ya marca una gran diferencia debido al crítico que tiene este Efe. Ojoito que aquí se mete demasiado el Shing. Lo van a agarrar hasta para llevar. ¡Epa! Lo rescata Prince Frank de lo que era el derribo aéreo de Harley. ¡Háblense por favor! ¡Háblense! Este tipo de situaciones no deben de estar ocurriendo. La combinación de habilidades debe de ser coherente. Y aquí no. Aquí lo que hizo Prince Frank puede sacar del derribo aéreo a Shing y salvarlo de un daño mucho más contundente que hubieran hecho entre ambos jugadores. Aquí se nota un poquito el nerviosismo del equipo. Ojo con Shing. Tarda en concretar este combo. La verdad no tenía mucho sentido. Shing se regala. Se malposiciona. Derribo aéreo perfecto por parte del equipo. ¡Oh! Se lo lleva Edrian. Que ya comienza a pegar malonazos de oro, papá. De oro. De los que empiezan a doler bastante producción. Y le regalan las deals de los miembros de ambos equipos para ver cómo está ya la constitución de sus ítems. Y ahí más o menos ir definiendo cómo va a estar la próxima pelea por el oro. Que es en aproximadamente 5 segundos. Estamos viendo cómo Leito y Darken pues ya comienzan a hacer espacio importante para poder darle la posibilidad a Lord. Y que el equipo se sienta muy cómodo. Tienen que pisar el acelerador. De momento Edrian va a tener mucha ventaja sobre Joe Cruz. Joe Cruz ya no va a tener el early que por ahí les va a ayudar a mantener la distancia. Ya necesitan empezar a capitalizar oro para poder empezar a concretarlo. ¡Y tense, tense, confunde! ¿A dónde dijo el conde? ¡Un guachinanguito bien frito por ahí en la zona de top lane! Acaba de caer en manos del equipo de Warriors. Y les rápidamente comienzan a capitalizar lo que es el oro. Ojo con Prince Frank que tiene que tratar de salvar este Blue. No creo que lo vaya a poder hacer. No tiene retribución Prince Frank o no la va a querer utilizar. Venga el oro. Y ahí están tratando de baitar un poco. Bien jugado por parte de Darken. Aquí se puede determinar si no se retiran del campo de batalla. No sé qué estaba tratando de hacer Prince Frank. No sé cuál era la función prácticamente de mantenerse ahí en la jungla. No sé si la retribución sí la tenía o no la tenía. Me marcaba que sí, pero yo no vi que la desplegaran. Muchas gracias producción. Ya estamos viendo parte de la view. Quiero ver principalmente a Bruno. Bruno ya tiene dos elementos importantes. El inhibidor, o mejor dicho, el hablador del viento. El cual prácticamente inhibe los ataques básicos de Melisa, ataque público. Y Furia del Berserker. Un ítem muy complementario para Bruno para poder empezar a duplicar el daño de los balonarios. Ojo con el derribo aéreo. No conecta. Lo estonean. Shin tiene que salir de ahí. Dragón que se sobreextiende un poco. Y Dragón va a estar formando prácticamente un factor fundamental en lo que es las entradas para poder disminuir parte del impacto de Warriors. Te viene con todo. Prince Frank van derribando. Nuevamente a Shin. Te meten dos espirros. Ojo con Darken. Tratando de hacer un poquito de realización a distancia. No conecta el oro en la zona de bot lane. Y esto está volviendo una locura, mi estimada Lucky. Ay, ay, ay. Los balonazos justamente de Fletcher que mencionas de Bruno me hacen recordar a los balonazos del futsal que pesan y duelen. Así que aquí cuidadito porque viene con todos los chicos de Warriors Team en la parte de medio mientras que por su lado, por su lado van a terminar destruyendo la estructura. Y poco a poco comenzamos a tratar de que Warriors Team pues tenga dominio de mapa. Ya vemos que comenzó a asfixiar a la escuadra de Malvinas Gaming que hasta el momento fue un inicio bastante bueno para ellos, pero nuevamente ocurre el efecto rebote de la escuadra de Warriors Team por el hecho de que el estilo de la primera partida fue algo similar, pero a favor de la escuadra de Malvinas Gaming donde Warriors Team proponía y Malvinas le termina volteando. En esta partida la escuadra de Warriors Team también hace lo mismo que Malvinas Gaming a inicio de juego. Malvinas tenía el dominio, Warriors Team le termina como recuperando y ahora le va a terminar volteando, si es que así se mantiene al ritmo de la partida. Cuidadito aquí porque ahí tenemos el daño generado por parte de Adrian con 21.436, mientras que Harley con 19.510, mientras que Leito un poco en la tercera posición con 18.000, casi 19.000, así que pues es un momento. Los chicos de Warriors Team lo están haciendo bastante bien, tienen que mantener su ritmo, no tienen que dejar su brazo torcer, no deben de permitirle que la escuadra de Malvinas Gaming pueda responder ante la agresividad y es por ende que van directamente a la parte superior. Cuidado, Darko que se quiere comprometer rápidamente, ya saben, tiene información de la escuadra de Malvinas Gaming, entra con todo Leito, pero no va a ser suficiente. Llegaba un poquito tarde la escuadra de Warriors Team para la parte superior, pero el objetivo claro que en estos momentos va a utilizar la escuadra de Warriors Team es que lo existe por el Lord en la parte de abajo, 20 segundos nada más falta y aquí es donde se va a desencadenar la pelea, porque Malvinas Gaming va a querer tomar el Lord sí o sí, de alguna u otra manera, esto es su factor de recuperación. En la diferencia de oro hay una diferencia de prácticamente 2.500 se podría decir, pero aquí sale el Lord y el Lord te va a dar esta ventaja, esta brecha que necesitas. Vamos a ver qué equipo lo va a terminar tomando, si es que la escuadra de Malvinas Gaming opta y entra con todo para llevárselo o arrebatárselo a la escuadra de Warriors Team. Y cuidado, porque Free Frank en el uno contra uno contra Darken lo deja un poquito tocado. Mientras tanto, se encuentra Leito, se encuentra Adrien también, Darken que tiene que recorrer, tiene que salir de aquí. Steve junto con Harley, que dan información de más o menos dónde se encuentran. Paquito por su lado, en manos de Free Franks, también hace lo suyo, encontrándose directamente con Joel, creo, con esta melisa. Esperar que Darken logre llegar nuevamente por el Lord. Y aquí es donde pelea, nuevamente desgastamos, nuevamente dejamos a Leito con menos de la mitad de la vida. Así que tiene que irse para atrás, tiene que correr nada más. No puede hacer mucho tampoco, Leito, regresar nuevamente, porque sabe que la pelea se puede terminar dando por el Lord. Ninguno de los dos equipos quiere ir por el Lord porque sabe que al ir por el Lord te termina desgastando. Y al desgastarte, el otro equipo puede terminar remontando. En este caso, el equipo que tiene que remontar es el chico de Malvinas Gaming. La diferencia de Killzone es tan solo de uno. Si tú ves plenamente en el juego, ves el tema de las estructuras y todo lo demás, ninguna torre se ha llevado a la escuadra de Malvinas Gaming. Ahí te puedes dar una idea de cómo está jugando la escuadra de Wario's Team. No les está dejando hacer lo que ellos quieren dentro del juego. Wario's Team lo está llevando a su zona de confort, a su zona en la cual tienen un dominio para estos casi 13 minutos de juego. Poco a poco comenzamos a ver que también la escuadra de Malvinas Gaming comienza a presionar la estructura en la parte inferior. Solamente tiene una torre, perdón, la escuadra de Malvinas Gaming ganada. Solamente una torre a comparación de la escuadra de Wario's Team que pues tiene prácticamente 5 torres a su favor. Lord con 45 mil de vida. Vamos a ver quién lo ha terminado desgastando de alguna u otra manera. Por la parte de atrás se encuentra Steve justamente con Hardware que quieren llevarse, quieren robarle el Lord. No sé si esto lo va a permitir la escuadra de Wario's Team porque lo que hace Bruno es tratar de molestar, tratar de sacar al Lord y esperar que Malvinas Gaming pise el palito, quiera entrar con todo y ahí es como puede contra iniciar. El día en que retrocede, Darken que se encuentra cerca, Arle junto en compañía de Steve y también por ahí Harley, Steve. ¿Y quién se encuentra cerca? Sí, yo del crew también. Entonces aquí vamos a ver quién se va a terminar llevando el Lord. Cuidado porque los chicos de Wario's Team, el único que queda con el daño colateral es nada más y nada menos que Bruno. Mientras tanto, ya sabe, tiene información. Shink se compromete, quiere hacerlo separar. Harley que puede terminar con la vida de Shin y al final el Lord se lo va a terminar llevando suya. Mientras que van con todo, pueden matar a Prince Frank, pero el que termina cayendo este Steve en el intercambio. Y ahora sí, tienen que ir el todo o nada los chicos de Wario's Team. Es el momento más adecuado. 6 a 6 en el marcador. Diferencia de oro tan solo de prácticamente 4K a favor de la escuadra de Wario's Team. Y con esto vamos a ver qué pueden terminar haciendo los chicos de Wario's si es que quieren esperar al Lord y quieren avanzar con ello. Pero cuidado, aquí la sobretención de Dark le puede terminar pasando la vida. Tiene que retroceder, tiene que irse para atrás Prince Frank. Que al final de cuentas, tiene que dar la cara por el equipo porque el Lord está avanzando sigilosamente por la parte superior. Y aquí no sé si quieren ir todos con el Lord o quieren solamente que el Lord entre directamente a la parte superior y con ello, mientras que el Lord termina yendo a la parte de top, presionar la parte central. Y ahí estamos viendo gracias a la producción por la cámara extra enfocándonos también la acción en todo el mapa. Vamos a ver. Wario's Team, parte de abajo. Poder ir con todo. Vamos a ver si es que se sobreasciende alguien. O sea, aquí hay una mala entrada de Malvinas Gaming y se puede terminar el juego. Y esto lo saben muy bien las escuadras de Malvinas que están bajo las cuerdas en estos momentos. Van todos a la parte superior. Puede ser que vayan en contra de Prince Frank. El Lord poco a poco comienza a desgastarse de estructura. Ahí está. Que terminan con la mitad de la vida. Mientras tanto, ahí está. Cuidado, que Dragón se compromete demasiado. Se come muchísimo daño por parte de la escuadra de Wario's Team. La estructura que termina cediendo a favor de la escuadra de Wario's la tercera torre de la parte central. Y ahora vamos a ver si es que en la parte de abajo también puede hacer lo suyo de la escuadra de Wario's Team. Se van a terminar llevando la estructura. Posiblemente no. A retroceder. Y es que la ventaja en estos momentos, mi estimado, Ed, lo tiene la escuadra de Wario's Team. Esperemos que se mantenga con esto. Vamos a ver, Lucky y Flecha. A ver si de pronto lo alcanza a considerar o lo alcanza también a seguir empujando lo que son las líneas. Por ahora, enfría. Buena decisión. No le quieren dar tanto oro a Melisa. Sabemos el crecimiento y en el Let's Game lo que puede aportar este tirador para el equipo de Malvinas. Así que la intentan cuidar su crecimiento el equipo de Wario's. No darle tantos esbirros. Aunque ya está bastante golpeado los inhibidores que al menos quedan de pie a favor del equipo de Malvinas. Tenemos ya las Bulls ahí listas. Ya las estábamos viendo. Inmortalidad para el Eito. Importante para el tema de las iniciaciones que empieza a realizar. Empieza también a empujar la línea inferior. Aunque van a intentar al menos cazar lo que es a Shin totalmente a solo. Viene lo que es el derribo de Carly. A ver si de pronto lo puede intentar lograr. Buen derribo. Lo deja un poco tocado. Viene por aquí también lo que es el Stun de Steve. Lo falla perfecto. Shin por aquí también el solito contra todo el mundo. Petrifica sale corriendo. Dijo que les van a madrugar el mundo. Y Karina está perfecto también Karina. Puede ser todo anexo, todo anexo, todo anexo. No sé si quieres, no alcanza a llevárselo aquí. Pero Lambda Dragón le quita la inmortalidad a Hydra. Sale corriendo con parpadeo. Ahora viene la persecución. Buena guante también del dragón. También reparte también bastante daño. Y manos de Soya Leito. Leito también. Soya puede tirarle la Bull. Sí, el daño perfecto. Pero se sobreexciende por una kilo. Ya le cansa a morir en manos del equipo de Malvinas justo cuando venía Lord. Y a ver ahora cómo puede reaccionar el equipo de Malvinas. Son tres contra cuatro. Empieza a empujar los inhibidores. Al menos el último que le queda de pie, que es el de la línea superior. Se compacta todo el equipo de Malvinas. Hacia la línea de Toba. También de Mil para evitar que su torre pueda ser destruida. Y el Lord ahora sí empieza a recibir visitas del equipo de Warriors. Warriors, sí que quiere también asegurarlo. Buena protección. También de Tammus. La distracción que está haciendo Tammus fue impresionante. Alcanzó a irse por una kill el equipo de Malvinas. Y deja totalmente desprotegida la línea inferior y también la de Midas. Por poco le madrugan ahí a Lexo. Pero finalmente, afortunadamente para el equipo de Malvinas, estaba Dragón para poder aguantar todo el daño. Inclusive se lleva la inmortalidad del Bruno. Pero aguanta Malvinas, Fletch y esas pequeñas decisiones les puede costar la partida, mi estimado. De una partida de 9 minutos a una partida de 18. Estamos duplicando el tiempo. Darken está dando ya aviso de que el Lord está cayendo en manos de Warriors. Una de las cualidades de Melisa es hacer un poquito más de daño a este individuo. Darken empieza a entrar. Leito se compacta. Noquito. Esta TF va a ser peligrosa. El delibuero sobre Darken sale Harley. Mal jugado por parte del equipo. Se van a llevar por ahí la inmortalidad de Rubi. Está haciendo muy desgastado el equipo. Ya Leito ya no va a poder más. La absorción de Dragón es bastante importante en este punto de la partida. El intercambio es bastante contundente. Dragón no va a poder hacer nada. Pero se está llevando el mago. Esto tiene que ser una broma, señores. El intercambio fue demasiado agresivo. Pero el equipo de Warriors se mantiene con mucha potencia. Y acá, a continuación, la primera pausa en todo el torneo. Algo ha pasado. Creo que vamos a regresar acá a cámaras. Para que producción nos pueda platicar de qué va. De qué se trata esto. Y bueno, es una pausa... Es una pausa un poquito alargada, mi estimado. Regularmente las pausas son más como por ahí del early mid game. No sabía realmente que teníamos el acceso a las pausas a estas alturas de una partida. Pero, pues bueno. Vamos a ver cuál es el problema con los equipos. Y esperemos que se pueda resolver pronto. Ha sido mi estimado Fletcher y es que, pues... Siempre algo pasa en los clásicos. Siempre. Algo tiene que pasar. Pero vamos a ver que se pueda solucionar, la verdad. Porque el problema de las pausas... Siento que a veces te quita el hype para los equipos. O sea, vienes todo hypeado. Vienes que acaban la partida. Y con esta pausa como que te frenas, ¿no? Te enfrías un poco. Vamos a ver si en este caso... No puede afectar al rendimiento de la escuadra de Warriors Team. Que solamente creo le faltaba una pelea prácticamente para ir todo el nexo. Pero con esto, de repente, posiblemente la escuadra de Malvinas pueda recuperarse. No lo sabemos. Vamos a tratar de ver cuál ha sido la falla. Pero tan solo queda cuestión de esperar. Y pues nada, ahí estamos. Esta es la tercera y última partida de ambos equipos. Van uno a uno en el marcador. Y para la persona que recién se conectan, dicen Fletcher, Deadlucky... Ya estamos en el segundo VO3. No, chicos. Todavía se está jugando el primer VO3. Porque luego de esta partida se viene la escuadra de Infinity. Contra los chicos de New Wave México. Que más adelante vamos a dar más detalles de este juego. Porque es importante para la escuadra de Infinity lograr sumar puntos. Al igual que todos los equipos, en realidad. Pero más para los equipos que están muy abajo en la tabla, mi estimada. Así que solamente cuestión de esperar. Y pues esperemos que no haya pasado nada grave. Esperemos que no. Esperemos que no. Igual la situación, según lo que yo alcanzo a mirar antes de la pausa, sería muy complicada para el equipo de Malvinas. Una recuperación porque veíamos... Estaban muchos integrantes del equipo de Malvinas muertos. Solamente quedaba Paquito que vació. Quedaba Melisa intentando aguantar la línea superior. Y venía, pero con todo lo que es el Bruno y el Tamos intentando empujar. Atrás también venía como tal el acompañamiento de Rubí. Eran tres contra dos. Esperemos que todo esté marchando de la mejor manera. Va a estar difícil poder aguantar como tal esta última situación que alcanzamos a ver en el campo de batalla. Pero, bueno, es Malvinas. Vamos a ver cómo alcanza a llevarse como tal esta situación. Puede ser la última TF de la partida, como puede ser también el alargue de otras más. Sabemos lo que alcanza a generar cada una de estas partidas en cuanto al clásico. Pero mientras esperamos igual, le voy dando también los agradecimientos a nuestros sponsors. Muchísimas gracias también a lo que es MoonToon. Gracias también a Xiaomi Perú por ser como tal el sponsor oficial de la LATAN Super League. Y su Redmi Note 11S, el smartphone oficial de la Liga. Conocen en los próximos encuentros y supera el desafío de Mobile Legends. Bambana. Y gracias de verdad también a Claro Gaming y a TikTok por apoyar como tal el competitivo de Mobile Legends en LATAN. Ya vamos a continuar directamente con el versus. También les pedimos a todos ustedes mis disculpas. Solamente un poquitico de paciencia para reanudar como tal lo que es la batalla que siempre queremos, mi estimado Flech. Que igual los jugadores, los equipos jueguen al 100%. Si tienen alguna dificultad, ya que nuestra estimada producción ya la pueda corregir. Ahí rápidamente la podemos corregir y ya continuar como tal con esta batalla. Que por ahora, Flech, yo me doy por bien servido. Nos fuimos a una tercera, bastante reñida esta última. Pero igual creo que mejores decisiones por el momento. Lo que alcanzamos a ver para el equipo de Guardios. Esperemos que todo se resuelva próximamente. Que ya podamos estar entrando en el campo de batalla para poder definir este último encuentro. Que sí, tres partidas de dos grandes equipos. Creo que es lo mejor que podemos estar disfrutando el día de hoy. Pero de momento, señores. No solamente son encuentros, no solamente son emociones en el campo de batalla. Sino también emociones para ustedes. Porque recuerden que tenemos un gran evento en el cual cualquiera de ustedes no se puede llevar solamente una. Sino varias skins. Porque esto es Fiesta de Skins de Mobile Legends. Recordemos que en Fiesta de Skins tenemos la oportunidad de poder ganar varias skins. Un pack de skins bastante interesante. Con un valor de 2.500 diamantes. Y no solamente están las skins. Sino que todavía hay recompensas extra. Así que todos están cordialmente invitados. Todos pueden participar. Únanse a la fiesta. Y recuerden que compartiendo van a tener más oportunidades de poder ganar este pack de skins. Lo único que hay que hacer es seguir a MLBB. Que es Mobile Legends Bang Bang. MLBB Esports ES. Así como se escucha en Instagram. MLBB Esports ES. Es ahí donde van a poder encontrar la información y la manera de poder participar en este gran evento que trae para todos nosotros. Mobile Legends Bang Bang. Ha sido mi estimado Fletcher. Hay premios para todas las personas que se encuentran en la transmisión. Chicos, solamente queda esperar también que se acude el juego. Y pues ya me informa producción de que vamos a entrar dentro de la partida. Ya está todo solucionado. Espero que no se me hayan enfriado tanto los espectadores como también los jugadores. Y vamos a ver si es que puede recuperarse la escuadra de Malvinas Gaming. Que entre nosotros estábamos hablando un poquito. Que está bien difícil. Está bien difícil y complicado. Pero bueno, ahí está. 19 minutos de partida. 11-9 en el marcador. Vamos a ver si Wario Team puede terminar llevándose este primer juego. Un poquito complicada la situación para la escuadra de Malvinas Gaming. Por el hecho de que Dragon está muerto. Steve también y Harley. Son solamente dos los que están defendiendo. Mientras tanto Wario Team aprovecha este momento. Este pánico para ir directamente por el Lord mejorado. Y ya con esto. Pues si no acaba la partida. La escuadra de Malvinas puede terminar recuperando su cuidado. Primera supera que sí va a terminar cayendo. Va a terminar muriendo. Pero no. Renace nuevamente. Y no le van a dar tiempo suficiente para poder escapar. Termina cayendo Primera. Y es que es lo único que podía hacer la verdad. Es lo único. Tenía que jugársela. Quería ver si es que el Lord estaba a un pelitaño de caer. Para quizás tratar de robarle. Pero este tipo de situaciones. Que la pone la escuadra de Wario Team a Malvinas Gaming. Te hace optar porque bueno. Voy todo nada. Si es que me lleva el Lord. Genial. Si es que no. Pues voy a morir en el intento. Y ahora vamos a ir directamente a la parte de la media. Porque Wario Team quiere terminar el juego. Dragón. Cuidado. Le hacía muchísimo daño. Pero el escudo. Escudo perfecto para evadir todo ello. A retroceder nada más. Se comienzan a juntar los chicos de Malvinas Gaming. Mientras tanto. Wario Team está esperando la salida de este Lord mejorado. Que ya lo estamos viendo en pantalla. Poco a poco comienza a moverse en la línea central. Mientras que. Comenzamos y aprovechamos el pánico. Porque los chicos de Wario Team pueden comenzar. A ir directamente por todas las líneas. Mira. ¿Cómo se posiciona? Uno en la parte superior. Dos en la parte de medio. Y dos en la parte inferior. Y poco a poco comenzar a presionar. Si no es el Lord que se va a terminar llevando el nexo. Pues van a ser los mismos héroes directos en la Tierra del Amanecer. Vamos directamente con todo. El Lord. Poco le importa. Poco le importa a los kills. Dos héroes acaban de caer. Tanto que incluye. Y ahí está. La partida termina. Con un marcador de 14 a 10. A favor de la escuadra de Wario Team. Dos a uno termina. Dos puntazos para la escuadra de Wario Team. Un puntito se termina llevando la escuadra de Malvinas Gaming. Y qué juego, mi estimado Ed. Qué juego hemos visto. Y yo ya sabía que se iba a dar un tercer juego. Porque el nivel de estos dos equipos. Están parejos. Era un 50 a 50. Era una moneda al aire. Así es, así es, mi estimado Lucky. Un 2 a 1 importantísimo para el equipo de Warriors. Que le alcanza a dar dos puntos en la tabla de posiciones. Conserva su cuarto lugar. Lo hace bastante bien. 10 a 14 el marcador en ámbito de kills. Bastaron 20 minutos con 44 segundos para que se llevara este resultado. A favor del equipo de Warriors. KDA para TAMUS. 2-0-6 para Shinga.